Voy a la ciudad ¿Cómo dice? Aquel basural que me hizo odiar Tu forma de amar Como me llaman, que no importa yo Te vengo a buscar Oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania Te vengo a buscar Oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania ¡Vamos! 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 ¡Ven para que gozame! ¡Viene Reina Linda! ¡Es esa bola grande! ¡Vámonos los palmitos! ¡Ven los palmitos! ¡Pongamos las manos arriba! ¡Uh! Oye José Romero, salúdame mi tocayo, que hay Romero. Como te quiero Tania, como te quiero, como te quiero, como te quiero, mis hermanos. Como te quiero Tania, Tania, tení un vestidito, me limpo, beso y mamá. Como te quiero Tania, besarte, quiero chuparte, quiero adorar y florida. Como te quiero Tania, 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 Tania. Como te quiero Tania, como te quiero Tania, como te quiero Tania. Como te quiero Tania. Oye Lulezma, me compay, tu paco, tu paco, tu paco, tu paco, tu paco, tu paco. Oye Lulezma, me compay, tu paco, tu paco, tu paco, tu paco, tu paco, tu paco. Llezma, me compay, tu paco, 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 tu paco. ¡Como te quiero cañar!